Viernes y ya tenemos con nosotros a nuestro primer invitado de hoy, Manuel Santi Esteban, Manolito. Para todos los que le conocemos y de alguna u otra manera estamos cercanos a la labor del karting del motocross en nuestra provincia de Granma. Bienvenido y buenas tardes Manolito. Buenas tardes para ti y para todo el público que nos sigue en nuestra provincia y los que dan de visita por aquí por el verano. Bueno, a propósito del verano con todos, para este día 31 se está anunciando que Vayamo es sede de un evento nacional de karting. Así, dentro de las actividades que monta el INDER para esta parte del verano están incluidos los deportes con motor que nos pueden faltar. Un atractivo muy fuerte para nuestra población y principal para los niños. Y el domingo 31 tendremos como sede la Plaza de la Patria. La Plaza de la Patria para este torneo nacional de karting 26 de julio por invitación. ¿Quiénes serían las provincias invitadas y las que ya han confirmado su presencia aquí a territorio de Granma? Bien, la provincia de Urguín que son nuestros hermanos del oriente que practican este tipo de deportes estarán con nosotros como siempre. Así como las provincias de Las Tunas, Santiago y Grama con los clubes de moto que también van a participar en las competencias de habilidades y destreza. Y tendremos como exhibición el paramotor, un gran atractivo también para nuestra población. Ahora, Manolito, competencia de karting por invitación. Van a estar haciendo una especie de resumen de la información que nos ha ido dando Manolito hasta el momento. Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba y Granma. Un total de cuatro provincias. ¿Cómo está el karting en Granma para asumir este evento a partir del domingo? Bien, la COVID nos hizo hacer una pausa. Pero los pilotos siempre se mantuvieron en la reparación, en el mantenimiento de los equipos. Y para el Día de los Niños hicimos una actividad y todos los equipos están a punto. Así que pensamos hacer una buena demostración para el público que tanto le gusta. ¿En qué categoría se va a competir? Categoría Cadet Junior, Piston Port y Libre. Son las cuatro categorías que van a estar en competencia. Granma va a tener presencia en las cuatro categorías. En las cuatro categorías tenemos un niño de 8 años, una niña de 15 años y los demás todos son pilotos adultos ya formados. ¿Cumple requisitos la Plaza de la Patria para armar o montar allí una especie de circuito competitivo del karting? Sí, nuestra Plaza de la Patria ha sido sede de eventos nacionales con participación de pilotos extranjeros. Y reúne, así realmente como usted acaba de decir, las condiciones porque las pistas de karting deben ceder de 600 metros adelante. Y nuestro circuito tiene un recorrido de 805 metros. 805 metros. Para nadie es un secreto que el karting y el motocross han sido de las disciplinas más afectadas. Primero por el bloqueo, segundo por la crisis económica. Y desde la década del 90 hacia acá, todos estos equipos prácticamente permanecen vivos a partir de la inventiva, del empeño, del esfuerzo, de los conductores, de los mecánicos, de los colaboradores que también ayudan amantes a este deporte. ¿Es así? Es así, sí. Generalmente nuestro deporte con motor es un poco difícil de mantener. Y los padres, los atletas, son los que nos encargamos de suministrar todo el aseguramiento para ellos, personas que nos ayudan de distintas partes. Y sí, es un poco difícil de mantener. Pero nuestra provincia ha tenido la suerte de que formamos un gran equipo, que todos luchamos por mantener estos deportes con motor que tanto les gusta a la población. Hablando del karting, hoy mecánicamente hablando, estos equipos, ¿de qué año son? Generalmente están de la década del 90. De la década del 90. O sea, no son tan viejos como cualquier otra persona pudiera pensar. Está claro, sí. El motocross sí es más viejo. Sí, sí. Pero el karting en nuestra provincia está bastante actualizado. Los equipos que están todos están con motores especializados para ello, como sus chasis, que son homologados. Porque si no, no puede participar en eventos oficiales. Por cierto, ya que hablas de los eventos oficiales, en los últimos años ha habido una especie de intención de ir rescatando los circuitos nacionales de karting. ¿Cómo ha sido la participación de Granma en estos certámenes? Sí, a ver, en Cuba solo hay dos circuitos oficiales para eventos nacionales de karting. Excepto los circuitos que se puedan montar también en distintas ciudades. Porque también está permitido, como hacemos nosotros, hacemos un circuito que es montado sobre la plaza de la Patria. Y solo tiene el circuito La Habana y nuestra provincia vecina de Orguín. Orguín, son los dos territorios que tienen circuitos. ¿Y Granma ha estado insertada en estos circuitos en los últimos años? Sí, a ver, a raíz de la COVID, pues bueno, ahora es que se está retomando de nuevo los eventos nacionales en La Habana y Orguín, que están comenzando a rescatar de nuevo los deportes con motor porque todo estuvo detenido. ¿Cuánto pudiera aportar la realización de esta Copa por Invitación 26 de julio que se va a efectuar aquí en Vallama el día 31 a partir de las 9 de la mañana? ¿Cuánto pudiera aportar precisamente al rescate del karting, no solamente en Granma, sino también en el resto del país? Sí, a ver, el próximo mes de agosto tenemos el evento nacional por invitación, que es el que mantenemos todos los años. Este que vamos a dar ahora en julio, pues, es como modo de preparación, aparte de la actividad del verano, para el evento 13 de agosto, que tendrá lugar aquí en la Plaza de la Patria el cierre del verano de agosto. Ahora, Manolito, cualquier persona que quiera acercarse a los deportes de motor en Granma, ¿qué debe hacer? ¿Qué requisitos debe cumplir? A ver, nosotros generalmente comenzamos a trabajar con las edades tempranas, de 4, 5 hasta 9 años es la edad oficial. Para iniciar. Para iniciar a trabajar con un niño en la categoría de alcalde, que es por donde comienzan a formarse los pilotos. Pero hay personas que son adultos que les gusta y que quieren participar. Y nosotros les damos una información general de cómo hacer para participar en estos deportes. Gracias, Manolito, por haber estado con nosotros. Manuel Santi Esteban, especialista de deporte con motor en la provincia de Granma. Reitero, este domingo, a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de la Patria, Copa 26 de julio, por invitación de karting. Ahí estarán presentes las escuadras de las Tunas, Orguín, Santiago de Cuba y, por supuesto, la de Granma. Pero habrá otras opciones para motor. También estarán las competencias de habilidades a cargo del club de motos de esta ciudad de Bayamo. Así que la invitación está hecha para este domingo, 9 y 30 de la mañana, en la Plaza de la Patria de Bayamo.